De la luz de marcha, la policía desplegó aproximadamente 2.000 efectivos en La Paz y El Alto para resguardar instituciones públicas y el orden social. Tenemos más información, le decíamos, con Mike Rosaavedra para que nos comente precisamente sobre ese despliegue especial que realiza la policía para resguardar el orden. ¿Cómo están compañeros? Muy buenas tardes. Jornada de movilizaciones en la ciudad de La Paz. Para darmos más detalles sobre efectivos policiales, estamos con el comandante departamental de La Paz. Muy buenas tardes, coronel. ¿Cuál es la orden que se tiene respecto a las movilizaciones que se registran en la ciudad de La Paz? Muy buenas tardes. En trabajo coordinado con el personal policial de La Paz y de la zona sur del comando departamental de La Paz, tenemos información que hay una marcha. Lamentablemente, las personas no son muy conscientes, se están conglomerando y lo único que gana acá es el virus. Se están contagiando entre ellos y ese virus están llevando a su casa para simplemente contagiar a sus familiares, a sus vecinos y a los adultos mayores, poniendo en riesgo su propia vida. Coronel, ¿cuántos efectivos se ha desplegado para estas movilizaciones? Tenemos distribuidos 2.000 efectivos en el centro de la ciudad. En el alto también tenemos una similar cantidad. Y los cuales también se encuentran en las diferentes unidades operativas en estado de listeza para cualquier contingencia. Muy aparte de todas estas concentraciones, yo pido, insinúo y reitero varias veces que si tienen algún reclamo formal, solamente vengan en estas coyunturas de este COVID-19 sus representantes legales para que puedan hacer sus representaciones, sus reclamos ante las autoridades competentes. Y en un diálogo cordial, seguro, sobre todo por permanecer la vida y la salud de las personas, encuentren una sabia solución y así nos evitamos problemas de este contagio. ¿Cuál es la orden que se tiene? ¿Resguardar instituciones públicas? Tenemos información que hay gente que está viniendo, como ya es de costumbre, ellos contratan a personas inescrupulosas y lo que nosotros vamos a evitar cualquier contacto con ellos. Y lo que sí vamos a hacer es brindar mayor seguridad a las instituciones del estado para evitar que produzcan daños. Pido, recomiendo a las personas si van a hacer su marcha, que lo hagan de forma pacífica y mejor aún, hagan sus reclamos formales con sus representantes ante las autoridades competentes. Bueno, muchísimas gracias, coronel. Ese es el informe que se tiene respecto a las movilizaciones que se registran en la...